No, no mucho. O sea, para las cosas buenas sí, para las cosas malas no, creo. O sea, no me importa pasar por, ¿sabes? Donde hay obras que la gente sale por fuera, no, a mí me da igual pasar por dentro. Y me encantan los gatos negros y no sé qué más supersticiones hay, pero cuando veo una estrella fugaz pido un deseo, ¿sabes? Eso sí que lo hago. Las supersticiones buenas las hago. No me importa brindar con agua, por ejemplo, creo que la suerte me la busco yo, siempre digo lo mismo. Sí, sigo las señales de la vida. Además, este 2022 creo que más que nunca, y no porque haya sacado un single que se llame Señales, que también. Sino porque, no sé, estoy como muy tranquila con mi trabajo que he hecho este tiempo, ¿no? Y creo que ya he sembrado mucho y que ahora también toca relajarse y ver todo lo que va surgiendo sin necesidad de que esté todo controlado al minuto, ¿no? De este año voy a hacer esto, 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 esto. Ahora me estoy dejando llevar un poco más. Este single, primero, que me da muy buena sensación, eso de entrada, y siempre me da buena sensación, pero este especialmente. Es que está contado desde un punto de vista más naif, más desenfadado. De verdad que tiene algo que no sé definir con palabras, y eso creo que es bueno. Las cosas bonitas de la vida no se pueden describir con palabras. No te puedo adelantar muchísima cosa porque lo estoy haciendo. No es que esté acabado y te diga, ah, yo la tengo y te puedo decir cosas. Pero sí que es verdad que, no sé, estoy disfrutándolo mucho. Es mi primer disco al final, porque sí que he hecho EPs, pero no he hecho discos como tal entero. Entonces creo que ahora que he encontrado más mi sonido y que estoy más convencida que nunca de lo que hago, creo que estoy siendo más honesta con la música y teniendo menos miedo a jugar con estilos. De vez en cuando compongo canciones, se las enseño a mi productor y me dice, está bien, pero a lo mejor se parece a tal, y le digo, ¿y qué más me da si soy yo? Es que yo sueño con volverte a ver mañana, no me importa, ya que son dudas que las horas se abran demasiadas. Te subo y lloro a velocidad. ¡Ah, ah, ah! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!